Venezuela es un país independiente, soberano, libre. En Venezuela gobernamos y mandamos los venezolanos. La ley mayor que rige la república es una sola. La constitución de la república bolivariana de Venezuela, escrita y aprobada por el pueblo en el año 1999. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Artículo número uno. La derecha venezolana ha venido violando esta constitución y solicitando una intervención extranjera para que intervengan en Venezuela y nos impongan desde el imperio estadounidense la forma de gobernar y mandar nuestro país. Ellos han renunciado al artículo número uno y han cometido un delito grave de traición a la patria. Sí, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Leyes del Pueblo. En el programa de hoy vamos a analizar todo lo que ha sucedido esta semana a propósito de la solicitud que hiciera el secretario de la OEA, el señor Almagro, para la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana. En este contexto vamos a analizar además el papel que juegan las ONG de Derechos Humanos, el papel de la OEA, cómo se ha comportado esta Asamblea Nacional que nosotros insistimos en decir está en franca disolución por su propia actuación. Se están deslegitimando cada día más, no solamente frente a aquellos que siguen al proceso bolivariano, sino que incluso ese accionar bipolar errático está afectando a sus propios seguidores. Para profundizar en este tema nos estará acompañando el doctor Luis Brito García, abogado, escritor, intelectual, analista político, además de gran trayectoria, un hombre muy estudioso. Nos ha acompañado en los últimos nueve años en la Agencia de los Derechos Humanos con el doctor Germán Saltrón en ese trabajo que se ha hecho de hormiguita frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que conoce profundamente el sistema. Para nosotros su participación es muy importante, por eso ponemos a su disposición la siguiente etiqueta, numeral Leyes del Pueblo y nuestras cuentas, arroba btbleyes, arroba mdiasbtb, arroba btb canal 8. Vamos a realizar entonces nuestra primera pausa y ya regresamos con su programa Leyes del Pueblo. Solicitado como Parlamento ante la Organización de Estados Americanos, ante la violación de los derechos humanos, ante la falta de democracia, en un país que existen presos políticos, único país de América Latina que tiene presos políticos, en un país donde se vulneran las decisiones de la Asamblea Nacional, le solicitamos como Parlamento a la Organización de Estados Americanos, basados en el artículo 3 de la Carta Democrática, que define lo que es la democracia representativa en el continente, que se active el artículo 20 de la Carta Democrática, Y cuando estamos hablando de la Carta Democrática Interamericana, no estamos hablando de una herramienta intervencionista ni injerencista, sino que estamos hablando de un documento establecido para evitar que un gobernante se convierta en déxota. Ustedes violentan a esta constitución, desde su artículo 1 hasta la disposición final única, Ustedes realmente violentan a esta constitución, que el artículo 5 le dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Ustedes no se la pueden endosar a ninguna potencia extranjera sin vulnerar esta constitución. Sí, allí tenemos precisamente la discusión, parte de la discusión que se dio en el marco de esta solicitud que hiciera la Asamblea Nacional con mayoría opositora al señor Luis Almagro, de la aplicación, con base en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de que a Venezuela precisamente se le aplicara la Carta Interamericana Democrática. Doctor, tenemos al doctor Luis Brito. Denos su opinión con respecto a esta actuación de la Asamblea Nacional. Bueno, lo que acaba de salir en pantalla, Venezuela es un país soberano y una fracción, una parte de la Asamblea Nacional está pidiendo la intervención de potencias y organismos extranjeros para gobernar a Venezuela. Eso no se escuchaba desde la batalla de Carabobo. Perdón, únicamente cuando Cipriano Castro, la oposición también, llamó a Italia, Inglaterra y Alemania para que bloquearan, invadieran y bombardearan Venezuela. 15 acorazados cercaron nuestras costas, bombardearon nuestros pueblos, destruyeron, pero tuvieron que retirarse porque el pueblo se unió contra ellos. Bueno, tenemos aquí una cosa inaudita, llamamiento a la intervención extranjera. Ahora, para precisar, ya hemos hablado de la Constitución, eso dentro de la Constitución no tiene cabida. Venezuela es soberana, es autónoma, pero tampoco en la carta, la llamada Carta Democrática de la OEA que ellos invocan tiene cabida. ¿Por qué? La Carta de la OEA dice que los estados tienen derecho a resolver sus cuestiones internas por sus propios medios. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice lo mismo y la Carta Democrática dice exactamente lo mismo. Únicamente el artículo 20 plantea la posibilidad de que se aplique la Carta Interamericana a petición del gobierno de algún estado miembro. Ellos asumen, doctor, que ellos son el gobierno. Pero el gobierno en Venezuela son cinco poderes nacionales, más los poderes estatales, más los poderes municipales, más una infinidad de otros entes públicos. No puede una pequeña fracción de un poder, uno de los poderes del Estado, usurpar la representación de toda la soberanía. Porque además la representación en materia internacional, en materia de asuntos internacionales, le corresponde en exclusividad a la atribución al presidente de la República. Sí, no lo puede hacer el poder legislativo, pero no lo puede hacer tampoco un vedel, no lo puede hacer un portero de un ministerio, ponerse a pedir la intervención extranjera. No lo puede hacer ningún venezolano. Claro, es traición. Ningún venezolano que tenga la nacionalidad venezolana no lo puede. Es traición a la patria. A hacer. Yo lo creo que es traición a la patria. Pero efectivamente, entonces, únicamente el gobierno, se entiende el consenso de todos los poderes de un país. Esa clausión incluso es un poco violatoria de la soberanía, pero estamos hablando de posibilidades. Y únicamente puede la organización de Estados americanos, con el consenso de más de las dos terceras partes de los Estados miembros, entonces, ordenar, bueno, tomar una medida. Y la única medida que puede tener es la suspensión. La suspensión mientras subsista la situación. Claro, puede tomar medidas para favorecer el diálogo, para ofrecer salidas, pero no puede tampoco tomar como mediador. No puede aplicar medidas de fuerza. Claro, hay una información, precisamente de Noticias 24, que nos muestra el siguiente titular. Luis Almagro convocó la Carta Democrática para Venezuela y llamó a un consejo permanente, y esto significó a través de un informe de 132 páginas. Almagro, este señor, recurre al artículo 20, que era precisamente el que estábamos mencionando, de la carta para solicitar la convocatoria de un consejo permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016, en el referido documento, se afirma que la Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo, pero además, dice, a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad. Con ese paso, sin precedentes en la OEA, se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de las dos terceras partes. Era lo que estábamos explicando, pero fíjese, me llama la atención y quizás vamos a analizarlo en el próximo corte, ¿cuáles fueron las razones que este señor utilizó para justificar que en Venezuela el Estado está en disolución? ¿Usted ha tenido oportunidad de revisar el informe de 132 páginas, doctor? Sí, 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 es un larguísimo informe. Bueno, en relación a esa actuación, se acumulan ilegalidades sobre ilegalidades. En primer lugar, quien debería tomar una iniciativa en ese sentido es el gobierno de Venezuela. Almagro no es venezolano. ¿Qué tiene que hacer un uruguayo metido en los asuntos internos de Venezuela? Pero además, doctor, disculpe que lo interrumpa porque nos quedan escasamente 30 segundos. No solamente que tiene una... Es el secretario general, que supuestamente es mediador, supuestamente digo, porque su comportamiento ha sido abiertamente parcializado contra el país. Vamos a analizar las causas y el informe de 132 páginas en el próximo corte, doctor, para que tenga oportunidad de explicarlo en detalle. Vamos entonces a hacer un corte y ya regresamos. Ya vuelve Leyes del Pueblo Nos encontramos ante un impacto en el clima generado por la presencia del hombre. Nunca en la historia del planeta una especie ha logrado ser tan determinante. Cambio climático en su capítulo ¿Qué está haciendo el mundo por el mundo? Este sábado a las 11 de la mañana por Venezolana de Televisión. Dándole las gracias a esta revolución que en tantos años de graduada por fin tengo un empleo y he estado trabajando de apoyo a las misiones. A pesar de que la situación está fuerte, en mi caso en particular sigo disfrutando de un empleo digno y dándole el apoyo al presidente Nicolás Mago. Indestructible. Lo mejor de las artes escénicas de Venezuela toma la ciudad capital. Del 3 al 12 de junio una conexión perfecta del teatro con su público. Más de 120 compañías teatrales harán de Caracas el epicentro de la cultura. Prepárate para disfrutar de la quinta edición del Festival de Teatro. Caracas, sube el telón. ¡Ven y vamos! ¡Ven y vamos! La UNASUR, la CELAT, el Papa Francisco, el Secretario General de las Naciones Unidas han dicho que la única solución posible a la situación que atraviesa Venezuela es la mediación y la resolución pacífica de los conflictos a través del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ahí España podría y debería jugar un papel clave ayudando y facilitando en esa mediación a través de nuestra diplomacia. Esa sería la mejor manera de ayudar al pueblo venezolano pero también lo que más convendría a los intereses de nuestro Estado porque Venezuela como todos los países hermanos de América Latina es una prioridad estratégica para nuestra política exterior. Pero digamos la verdad esto no es lo que les interesa a ustedes porque si así fuera lo harían. A ustedes les interesa alimentar una operación político-mediática incesante y obsesiva para convertir Venezuela en un asunto de política interior cuyo único objetivo es desautorizar y criminalizar a una fuerza política con 5 millones de votos. Para ello para ello no han dudado en utilizar los aparatos del Estado fabricando informes falsos con acusaciones falsas con denuncias falsas que han llevado a prisión por prácticas de extorsión mafiosa a quienes las presentaban. Esto es algo gravísimo e inaceptable y en un país serio el ministro del interior ya habría tenido que presentar su dimisión. Nuestro cuerpo es una máquina increíblemente poderosa que pase hazañas asombrosas. Gran parte de nuestro éxito como especie es gracias al blindaje que nos brindan nuestros huesos. Pero en casos extremos necesitan de ayuda para recuperarse. La medicina moderna nos permite hacer cirugías donde se estimula la recuperación ósea a través de implantes y refuerzos metálicos. Prepárate para un viaje desde lo macro hasta lo micro y desde lo micro hasta lo nano. Esto es Nano Universo. Un programa de nuestro canal hermano Conciencia TV domingo a las 9 de la mañana por Venezolana de Televisión. Continúa Leyes del Pueblo. A la comunidad internacional lo que se percibe es que en Venezuela ni se está promoviendo ni respetando el sistema democrático ni se está promoviendo ni respetando los derechos humanos. Lo cual coloca a Venezuela digamos en una situación bastante complicada ante la crisis interna Venezuela luce como un estado fallido y ante el irrespeto de los tratados internacionales está a punto de ser considerado un estado corajido. Cuando se habla de derechos humanos no hay intervención desde que se creó la carta de derechos humanos de la ONU los derechos humanos son universales y por tanto cualquier país puede manifestarse en materia de derechos humanos en materia de libertades en materia de democracia y de eso se trata la activación de la carta democrática de temas sobre los cuales los mismos países que suscriben la carta democrática es para proteger las democracias de nuestra región. En primer lugar es una competencia que tiene el secretario general de la OEA así que que no venga el gobierno a decir que no se puede que está usurpando funciones es más el presidente Maduro decía ayer que el señor Maduro estaba usurpando las funciones que tiene el secretario general de la OEA pero bueno si él es el secretario general de la OEA tiene esa función. Bueno estos voceros políticos a veces dan como penita dan como penita la verdad porque si tuvieran algo de moral en política se necesita para ejercer la política se necesita de moral y de ética y tú no puedes hablar de que la soberanía cede frente a los derechos humanos porque eso significa que te puedo invadir para proteger con la excusa de la protección de los derechos humanos como hicieron con Libia a eso es que tú estás llamando señor diputado bueno lo del señor me imagino que es por la hora doctor antes de comenzar con su exposición yo quiero leer una resolución del Frente Amplio la mesa política nacional del Frente Amplio en su sesión del día de hoy 3 de junio del 2016 reafirma una vez más que la situación en la República Bolivariana de Venezuela solo puede encaminarse a través del diálogo político entre el gobierno legítimo encabezado por el presidente Nicolás Maduro y la oposición política venezolana segundo respalda las acciones llevadas adelante por la UNASUR en la búsqueda de una solución encuadrada en la constitución las leyes y los reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela que respete su autodeterminación y la soberanía de dicha asesión hermana y tercero entiende que en Venezuela existe un conflicto político de larga data pero no una situación de alteración del orden constitucional que amerita invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana aprobado por unanimidad ni siquiera el partido de donde viene el señor Almagro lo respalda un poco usted pudo revisar el informe ¿qué pudo encontrar en el informe a grosso modo doctor? bueno mira primero una observación sobre lo desdichadas que han sido las intervenciones de la OEA en Venezuela o que tienen que ver con Venezuela en 1954 hubo una una reunión de la OEA en Venezuela el resultado fue autorizar una intervención contra Guatemala que tenía un gobierno democrático y que se tradujo en una invasión de mercenarios que acabó con la democracia e instauró una tiranía el 11 de abril de 2002 el embajador de Estados Unidos Charles Shapiro apareció en todos los periódicos diciendo Venezuela está fuera de la Carta Democrática de la OEA que casualidad estaba legitimando el golpe que solo iba a reventar como 12 horas después fíjense había una sincronía y además en el uso de ese instrumento el presidente Chávez fue secuestrado la OEA hizo algo no se mantuvo impertérrita hasta que una organización social colombiana llamada Minga la instó a que tomara medidas entonces la OEA lo único que hizo fue preguntarle a Carmona y además reconoció de parte el ilustrado gobierno de Carmona y el excelentísimo gobierno el excelentísimo gobierno de Carmona es decir reconoció una dictadura que le informara sobre qué le sucedía al señor Chávez es decir depusieron al presidente legítimo reconocieron un dictador esa es la OEA entonces ya fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el secretario general de la OEA del momento Santiago Cantón exactamente entonces nada extraño tiene esta carta bueno este documento de Almagro los temas son los mismos que ellos vienen manejando desde hace tiempo como una especie de moledora nosotros tenemos un resumen un resumen que se hizo que si usted quiere lo revisamos sería interesante para que usted nos hiciera los comentarios si creo que sería bueno ok vamos a revisar entonces el tema este de cómo él montó el informe de 132 páginas entonces el informe Almagro destaca uno que en Venezuela la pobreza está en un 76% y eso gracias a una investigación supuestamente que hizo la Universidad Simón Bolívar la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela la encuesta se llama encuesta de condiciones de vida 2015 según ellos estamos peor que cuando el Caracaso 76% de pobreza no se les olvide esa cifra el segundo punto el segundo punto es que hay 85% de medicina falta de medicina 85% ok segundo tercer punto con respecto a que quien tiene dinero en un 85% está malnutrido ese es el otro punto o sea quien tiene ingreso está malnutrido ese es el otro punto entonces la encuesta de este esta particularidad de cómo Almagro muestra además eso se alimenta de los informes que preparan las ONG que casualmente o casualidad son financiadas por un gobierno hostil hay otro punto la escasez se sitúa de alimentos se debe fíjense esta es manipulación la escasez de alimentos se debe a las expropiaciones como lácteos en los andes porque la única empresa que distribuye leche en este país es el lácteos en los andes y además a la mala asignación de divisas o sea imagínese el descaro porque no tiene otra palabra se utiliza el poder público para perseguir a los medios de comunicación a la disidencia a los diputados que son unos santos que no hacen nada es decir somos un estado forajido basándose en recortes de prensa twitter y en informes sesgados porque hay que decirlo de las ONG que lamentablemente se olvidaron de su papel que tienen que cumplir y que es su deber proteger los derechos humanos y están además preparando informes para justificar una invasión en el país ahí les dejo ese análisis doctor nos queda un minuto pero en el próximo lo volvemos a retomar en ese minuto se pueden rebatir algunas cifras no es 76% de pobreza disminuyó a 24% y la pobreza absoluta andaba en 4% más o menos este y también las restantes cifras un 85% de carencia de medicinas bueno pero la empresa privada es la que produce distribuye las medicinas tienen o no tienen responsabilidad pero para el próximo segmento podemos dejar el comentario un poquito más amplio para que usted tenga la oportunidad a mi me interesaba analizar porque muchas veces doctor nosotros nos quedamos simplemente en la discusión y no analizamos cómo está actuando ese señor y cuál fue la fundamentación y qué hay detrás y nosotros aquí tenemos que develar cómo se están comportando un sector de las ONG precisamente para justificar la invasión de su propio país vamos entonces a hacer un corte y ya regresamos directamente con el análisis del doctor Luis Brito García ayer el presidente Maduro decía con absoluta razón jurídica de que la carta democrática interamericana es una entelequia un eufemismo no tiene una dimensión punitiva y mucho se ha dicho sobre la carta democrática en relación a Venezuela primero no puede aplicarse carta alguna esa palabra no existe en el ámbito de la carta democrática interamericana porque no hay una dimensión punitiva sobre los estados en segundo orden de ideas y nosotros ayer denunciamos a un comunicado oficial del gobierno de la república bolivariana de Venezuela que el señor Almagro estaba haciendo un uso fraudulento de este artículo de la carta y de su actuación como secretario general y es un uso fraudulento porque la carta democrática interamericana y aquí está el embajador Jorge Valero que estuvo presente en su redacción es justamente para proteger los sistemas democráticos de los golpes de estado es justamente para proteger las alteraciones del orden constitucional y en Venezuela no hay ruptura de orden constitucional alguno y de darse la protección tendría que dársela al gobierno al gobierno legítimo y constitucional que en este caso sería al gobierno del presidente Nicolás Maduro Dos puntos me faltaron en el análisis en Venezuela supuestamente hay 96 presos políticos que es un informe que prepara la ONG Foro Penal entre ellos al angelito de Lorenzalé que es un angelito un angelito un señor que estaba atentando contra los muñecos como él los llama y es un angelito y el otro punto es que el CNE no garantiza las condiciones para la celebración del referéndum revocatorio en 2016 es decir Maduro se tiene que ir ya porque Luis Almagro lo pide ahora si le dejo todo el espacio a usted vamos a comentar ya en el orden inverso en que estábamos hablando ahora que hay lo que ellos llaman presos políticos en Venezuela hay gente condenada en debido juicio y debido proceso con todas las garantías por delitos delitos que están en el código penal yo no puedo limpiarme de un delito diciendo que lo cometí con una finalidad política yo le dije a Perencejo que matara a Sutanejo pero como eso fue por una finalidad política yo no soy culpable dentro de esos supuestos presos políticos están bueno Lorenzalés hay gente que ha asesinado a dirigentes políticos a sangre fría hay gente que no solo ha asesinado para estafar a personas sino que además las ha descuartizado para ocultar el crimen si esos son delincuentes políticos pues por Dios hay que redefinir la política sigamos hacia el otro aspecto supuestamente el Consejo Nacional Electoral no es confiable pues señores renuncien todos todos estos diputados de la Asamblea Legislativa están allí porque el poder legislativo de la manera más limpia e indiscutible contó los votos y le dijo señores ustedes tienen derecho a estar allí y los instaló si ellos no creen en el Consejo Electoral Supremo Electoral como no han creído nunca bueno renuncien porque esos cargos que ustedes están desempeñando serían irritos eso es insostenible y entonces bueno vamos a seguir un poquito con el resto de los alegatos niveles de pobreza en Venezuela bueno eso no se pueden inventar cifras hay cifras de la Cepal y de la FAO exacto en Venezuela descendió abruptamente desde el siglo pasado la pobreza un 24% y la pobreza crítica un 4 y tantos por ciento son las cifras que le dan a Venezuela el sitial del país con menos desigualdad social de toda América Latina que eso es el índice de Gini que está autorizado por Naciones Unidas etcétera siendo América Latina la región más desigual del mundo esto no son cosas inventadas este es una cuestión que está así y es verídico se deriva de cifras internacionales hay una coyuntura que no la vamos a negar con respecto a alimentos y a medicina vamos a eso pero es una coyuntura a que se debe que debe haber golpeado los niveles de vida del pueblo pero a que se debe esa coyuntura la doctora la doctora Pascualina Curcio Curcio ha demostrado cifra sobre cifra indicador sobre indicador que el estado ha seguido entregándole a la empresa privada las mismas cantidades de divisas para que importen productos y que la importación y la producción de alimentos son más o menos las mismas que sucede entonces bueno hay un tapón entre esos alimentos que se producen o se importan con divisas preferenciales y el consumidor la distribución y ese tapón es la distribución en la cual actúan tanto acaparadores gente que acapara y después hasta que las mercancías se pudren como sucedió hace poco con los huevos que tenían un crimen acaparados es decir se está se está haciendo lo que se le hizo a la economía chilena en tiempos allende que dijeron Nixon y Kissinger que había que hacerla llorar de miseria bueno están los alimentos allí a cada momento se descubren y entonces hay tapones de distribución y una casta una mafia de mercado negro que hace imposible que alimentos subsidiados lleguen a su destinatario y el que no está subsidiado entonces les aumentan los precios día por intermedio exacto y los subsidiados desaparecen no se consiguen pan pero se consiguen torticas de todo tipo etcétera que como no están regulados se pueden aumentar entonces en ese sentido perdón señores Venezuela es un estado mixto en el cual hay un sector supuestamente productivo capitalista si hay algunos problemas de distribución a quien se debe eso a quienes distribuyen hasta ahora los alimentos que es esencialmente el sector privado lo mismo podemos decir en lo relativo a las medicinas se han seguido dando los dólares preferenciales para las medicinas pero que sucede parte de esas medicinas son llevadas fuera de la frontera contrabandeadas los laboratorios las empresas que las importan prefieren venderlas al exterior por vías ilegales porque obtuvieron para eso dólares preferenciales que dárselas o entregárselas al paciente venezolano bueno entendiendo esto vamos ahora a un corte para cerrar el tema un poco analizando que fue lo que pasó en la OEA como reaccionaron los países y que cree usted que puede pasar vamos a hacer un corte y ya regresamos de modo que una lectura muy sucinta de esta declaración permite afirmar sin lugar a dudas y esto está recogido hoy en la prensa internacional y creo que incluso la propia prensa de Venezuela se ha hecho eco de la idea según la cual se trató de una victoria de Venezuela de una derrota aplastante de los intentos de desestabilizar la democracia venezolana el propio Almagro dice que no o sea que más que nunca urge una reunión para abordar la carta democrática y en el documento no se descarta eso tampoco si fíjate tú es muy importante que el documento tiene varios componentes subraya muy categóricamente que cualquier consideración de Venezuela tiene que partir de un respeto a la soberanía esto es absolutamente importante porque la propuesta de Almagro pretendía vulnerar la soberanía es decir pretendía invadir los fueros soberanos a través de los buenos oficios del secretario general o de una comisión del consejo permanente sin el aval de Venezuela porque él está invocando el artículo 20 artículo que puede ser instrumentado sin el convenimiento del estado en el cual se va a poner en práctica estos buenos oficios de la OEA bueno doctor yo le doy la palabra para el análisis porque nos quedan escasamente que es cinco minutos creo más o menos más o menos bueno con la velocidad para tratar de referirnos a los temas que quedan también se hace una referencia en la cuestión de Almagro a las diferencias entre el poder legislativo y los otros poderes de Venezuela los otros cuatro poderes de Venezuela pero es que el sistema de división y equilibrio de los poderes presupone eso no presupone que los poderes están de acuerdo en todo hay diferencias y hay formas institucionales de resolver esas diferencias eso no implica ni una crisis ni un quiebre ni una situación irregular simplemente en Venezuela hay diferencias entre los poderes entre un poder con los demás poderes y entonces bueno eso tiene sus mecanismos normales de resolución fuera de eso ¿qué le parece a usted el papel que han cumplido hasta ahora las ONG que cuando el presidente Chávez llegó al poder eran escasamente 5 ONG y ahora tenemos más de 120 ONG financiadas ojo por la NET por la USAL que son dos instrumentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos eso es lo que llaman los propios estadounidenses Agents of Influence agentes de influencia son personas o organismos que son financiados en el exterior con el objetivo de cumplir tareas favorables a una determinada potencia y entonces oye ese crecimiento de 5 a casi un centenar no es casual eso es que está sumamente regado con fuentes de financiamiento en el exterior aparecen en los presupuestos de la NEDA aparecen en los presupuestos de la USAID 50 millones de dólares le dedicaron solamente al año 2015 2016 organizaciones asalariadas con el dinero público de una potencia declaradamente hostil a Venezuela eso es lo más peligroso es decir porque la independencia de esos organismos lamentablemente se ve resquebrajada porque quien pone quien paga la música escoge las canciones escoge la música y entonces lamentablemente en ese sentido la canción que escogen es inventar cargos falsos contra el Estado venezolano nosotros no vamos a negar doctor de que en algún momento ningún Estado controla 100% la aplicación de los derechos la protección de los derechos humanos siempre va a haber a lo mejor un funcionario que se exceda en la aplicación del uso de las fuerzas pero mientras un Estado esté actuando adecuadamente mientras ese Estado esté protegiendo invirtiendo para precisamente garantizar esos derechos humanos se le puede acusar de que está incumpliendo su obligación sobre todo si ha tenido logros sin precedentes y sin parangón en toda la región en los verdaderos derechos humanos son derechos sociales derechos económicos derechos culturales en Venezuela uno de cada tres venezolanos estudia la pobreza se disminuyó hemos pasado de ser un país de desarrollo económico bajo durante la cuarta república a ser un país de desarrollo social y económico no mediano sino alto hemos traspuesto en un salto ese enorme rinco ahí el único señalamiento que yo hago no sé si usted coincide conmigo es que por ejemplo en el caso de esta encuesta que acaba de publicar en el 2015 estas universidades ¿por qué no encontramos respuesta si nosotros tenemos cómo rebatirla? ¿por qué no encontramos respuesta del Instituto Nacional de Estadística? un estudio serio con datos duros ¿por qué no encontramos respuesta por parte del Ministerio de Planificación doctor? es decir Venezuela tiene mucho que mostrar que todavía nos falta alcanzar ¿por qué razón no se hace? debería haber esa respuesta sin embargo hay anuarios estadísticos repletos de cifras contundentes sobre la mejora general de las condiciones de vida del venezolano en todos los aspectos tengo varios en mi casa a mí me encanta las estadísticas son muy aburridas pero cuando son ese tipo de estadísticas me encanta estudiarlas comunicarlas divulgarlas etc sin embargo a veces hay estadísticas en que toman por inocente una institución el INE de repente descubrió una cosa prodigiosa en el año 2009 hubo 23 mil homicidios los cuales causaron 19 mil defunciones es ese tipo de estadísticas que hay que revisar que hay que revisar porque ¿qué pasó allí? resurrección de la carne claro de vida perdurable zombies etc y sobre ese tipo de contradicciones se montan acusaciones contra Venezuela fíjese doctor yo quería solamente pedirle a producción que nos mostrara aquí en esta pantalla el comportamiento de una ONG yo no quiero estigmatizar a nadie pero a mí esto me parece gravísimo porque nosotros somos defensores de los derechos humanos pero verdaderos defensores no porque nos paga una potencia extranjera esto es parte de una campaña de estigmatización de los CLAP a propósito de lo que sucedió ayer en el centro de Caracas donde se tomaron acciones para precisamente eh dominar la situación que se estaba presentando allí con los mal llamados bachakeros que son criminales fíjense provea ese es su twitter 2 de junio militarización de la distribución de alimentos y funciones de los CLAP están empujando al país al borde de un estallido social pero el twitter más grave es el siguiente mire buena parte de los CLAP están conformados por miembros de agrupaciones paramilitares su función es reprimir e imponer discriminación hay otros dos si me los pueden mostrar para culminar podemos los tenemos allí bueno yo creo que con eso es más que suficiente los tenemos aquí está con los CLAP Nicolás Maduro erosiona la garantía de los derechos humanos a la alimentación y ponen esta foto el siguiente los CLAP promueven discriminación alimentaria y estimulan mayor conflictividad social esto que ustedes ven aquí fue un enfrentamiento entre los mal llamados bachaqueros que son unos criminales porque les cerraron el negocio que tenían conjuntamente con la distribución de esos pequeños negocios de los alimentos regulados es decir el Estado está tratando de poner orden en una situación que todo el mundo estaba pidiendo que se hiciera todo el mundo estaba pidiendo que se hiciera eso revender alimentos subsidiados o bienes básicos subsidiados es un delito claro claro fíjese doctor nos queda un minuto treinta ya nada nos queda la despedida doctor suya bueno la despedida es el intento de Almagro terminó en un fiasco exacto basta ver el jefe de la asamblea nacional como ha insultado al presidente de la argentina porque no hizo lo que ellos querían lo que ellos querían es decir eso no es una señal de triunfo no evidentemente evidentemente doctor muchas gracias bueno que estén muy bien gracias entonces nos despedimos hasta la próxima semana Dios mediante y la Virgen gracias doctor gracias